Yo, en primer lugar, quiero reaccionar un poco a lo que ha planteado Monseñor Pedro, que se me ha hecho muy interesante. Él contaba de un sacerdote que le decía que para este sacerdote no había nada nuevo en lo que estaba proponiendo el Papa. En parte tiene razón, porque el Papa no está inventando nada. El Papa Francisco está recogiendo un rasgo de la Iglesia desde las escrituras, de la tradición, de la historia, porque la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. La sinodalidad no es una mera reunión, ni siquiera es un método, ni siquiera es un estilo. Es uno de los elementos constitutivos de la misma Iglesia, el caminar juntos con Jesús. Pero por otro lado, me parece que lo que plantea este sacerdote se equivoca, porque para nuestro tiempo, para nuestra generación, tenemos necesidad de aprender a caminar juntos, como lo hacía la Iglesia primitiva. Hablar de sinodalidad hoy es un aprendizaje para estos tiempos y para estas realidades que todos tenemos que hacer. Y a mí me gustaba, en un mensaje que daba el arzobispo de Bogotá, donde él decía, en estos tiempos de altísima polarización y conflictividad, no digo en la sociedad, al interior de nuestras propias comunidades cristianas, muchas veces estamos muy confrontados y peleados entre nosotros. Decía el arzobispo de Bogotá, la escucha se vuelve ya un sacramento. Tenemos que aprender a escucharnos, a escucharnos entre nosotros, a caminar juntos y caminar juntos con Jesús. Ahora, haciéndome cargo de la pregunta que usted planteaba sobre cómo se puede describir el rostro sinodal de la Iglesia, a mí me parece que el logotipo que planteó al inicio Diana y que lo describió brevemente, pues nos da algunas luces gráficas. Es muy bonito el logotipo del sínodo. El centro, aunque la parte más importante del logotipo como ella lo describió, es ese sol que representa la Eucaristía, ese árbol que representa la Providencia, con esos brazos que representa al Espíritu Santo. Pero la parte central del logotipo de quien lo diseñó, que ahí lo tenemos en la pantalla, es ese pueblo que camina juntos. Y lo primero que estamos viendo, que lo plasmó muy bien la persona que lo diseñó, que es Isabel de Zeniles, lo planteó con diversos colores, porque la Iglesia es un pueblo que caminamos juntos, pero que la diversidad, la pluralidad, no es un defecto ni un mal menor. El que seamos diferentes entre nosotros es una tremenda riqueza. San Pablo ya lo escribía en sus cartas, diciendo que, haciendo la analogía del cuerpo, que no es algo que inventa San Pablo, la analogía de las distintas partes en el cuerpo lo recogen incluso varios filósofos griegos, pero dice San Pablo, a pesar de que hay diversidad en las partes del cuerpo, todos somos parte del mismo cuerpo. La diversidad es una riqueza. El pueblo, todos juntos vamos caminando. Los de blanco, los de negro, los de morado, los de gris, los distintos colores. A mí me emociona mucho recordar que cuando Cristo llamó a los doce apóstoles, llamó también a gente muy plural políticamente. Se llama a Simón el Celote, que políticamente era un hombre, un antagónico, un enemigo de los romanos. Los celotes incluso conspiraban y hacían actos terroristas en contra de los romanos. Y al mismo tiempo llama a Mateo, el cobrador de impuestos, un burócrata, un trabajador de los romanos. El Papa Francisco en los años pasados nos lo ha ido recordando, diciendo que la figura de la iglesia es como una orquesta sinfónica, donde no todos somos violines, ni todos somos bajos ni contrabajos, sino la diversidad y la pluralidad de la que nos enriquece. Ese pueblo plural y diverso camina juntos, como lo vemos en el logotipo. Y camina juntos, y en ese caminar juntos lo plantea horizontalmente, en el mismo plano. Y de hecho el logotipo es bien emocionante. El obispo que ahí aparece con su indumentaria de obispo no va hasta adelante. El obispo va en medio, caminando con su pueblo. Es un lugar, la iglesia, la iglesia como pueblo de Dios, lo decía muy bien Monseñor Pedro Salamanca, nos lo recordó el Concilio Vaticano II. Uno de mis maestros, que falleció hace unos días, el Cardenal Jorge Medina, ex-prefecto del culto divino, cuando nos hacía la clase sobre, decía él, el giro copernicano en el Concilio Vaticano II, decía, es que antes del Concilio Vaticano II, cuando dibujaban cómo era la iglesia, dibujaban ese triangulito, donde estaban los obispos o la jerarquía en la cabeza, que tenía que dirigir a los laicos. Dice, en lugar de eso, ellos dibujaban un circulito. Y en ese círculo están laicos, sacerdotes, religiosos, consagrados. Estamos todos. Y como pueblo vamos caminando juntos con distintas funciones, como las distintas partes de un cuerpo. Pero todos tienen la misma importancia, porque todos parten de una dignidad universal que se funda en la fe. Dios creó al hombre, creó al ser humano, para colaborar en su creación. Y por eso todos somos corresponsables. Una iglesia sinodal es donde todos somos responsables de esta iglesia. Un lugar, además, donde la sinodalidad no es un acto ocasional en la iglesia. Por eso el lema de este sínodo del Papa, que no es un sínodo temático, el lema es por una iglesia sinodal. La sinodalidad tiene que volverse la forma cotidiana de vivir nuestra iglesia. Es lo que algunos llaman el trabajo en equipo. Es el llamado a la corresponsabilidad de todos juntos, de todos los bautizados. Uno de los males de la iglesia, el Papa Francisco lo ha insistido en todo su pontificado, es el clericalismo. Ese clericalismo que separa al sacerdote y al obispo del pueblo. Por eso el Papa Francisco, a mí me gusta una frase muy fuerte que él ha hecho, dice, el cristianismo debe ser siempre humano y humanizador. El cristianismo concilia las diferencias y las transforma en familiaridad, en proximidad. ¿Cuál es el papel del laico en este tema de la sinodalidad? Y me hago cargo de la segunda pregunta. ¿Cómo repensar desde esta perspectiva la misión de los laicos? Pues como lo decía la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Puebla, de los años 70, definía quiénes son los laicos. Los laicos son los hombres de la iglesia en el corazón del mundo. Y los hombres del mundo en el corazón de la iglesia. ¿Cuál es la misión de los laicos en clave de sinodalidad? Pues que asumamos nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. El arzobispo de Bogotá, a mí me gustó la expresión que usó en una homilía, donde dice, se trata de que cada uno estemos en el puesto que nos corresponde. Y el puesto que nos corresponde no es que unos estén arriba y otros abajo. El puesto que nos corresponde es que todos somos miembros de este pueblo que va peregrinando, laicos, religiosas, sacerdotes. Invitarlos a que nos atrevamos los laicos a vivir experiencias de sinodalidad, a hacer ejercicios de sinodalidad, a hacer ejercicios de escucha. El sínodo, a diferencia de otros sínodos donde se envía un instrumento en laboris, y entonces iban los padres sinodales y algunos invitados a Roma, y junto con el santo padre enaboraban un documento. El papa y quienes han preparado el sínodo lo han diseñado en varias etapas. Y la etapa en la cual nosotros estamos viviendo ahora son los sínodos locales, diosesanos, donde la iglesia local nos invita y nos invita a que demos nuestra opinión. La iglesia nos quiere escuchar. ¿Cuál es el papel de los laicos? Pues tenemos que participar. Y para eso, y con eso termino, porque se me están acabando los diez minutitos que me dieron, hay dos actitudes que yo quisiera destacar. La primera, la de la parresía, la de la valentía. Tengamos valentía en el hablar, en decir las cosas como vemos en la iglesia, en el compartir nuestra propia experiencia y nuestra historia de vida. O sea, un peligro, una tentación del sínodo, del proceso sinodal, es que nos caigamos meramente en los formalismos. Invitemos a la gente a dar a la opinión, pero simplemente para hacer un checklist y no la escuchemos de verdad. Y para eso, los laicos, ahora que somos invitados a que sea escuchada nuestra voz, tenemos que hablar con valentía, con parresía, con libertad. Y la segunda actitud, humildad para escuchar. Pero principalmente para escuchar a quienes nunca hemos escuchado. Escuchar a quienes muchas veces están relegados a los más humildes, a los más pobres, a los más excluidos. A ellos tenemos necesidad de escuchar como iglesia, como pueblo de Dios.